El puerto de Santa María y estamos navegando aquí al lado de pasando la Tafita de Plata, aquí Cádiz, precioso, y bueno pues vamos rumbo sur, probablemente hacia Conil o por ahí, no, no llegaré a Barbate porque es muy tarde, y bueno pues ya estamos, ahí tenemos un bajo que creo que no es de chocar pero que no nos acercamos tanto y bueno pues ya estamos un poco, bueno 22 metros, las orcas pues están cada vez más cerca, sobre todo en la zona donde atacan, pero bueno, vamos a tirar para abajo, nos pegamos un poquito más, y bueno pues a ver si la fuerza nos acompaña, lo que sí nos acompaña de momento, bueno pues es el viento, que no es una barbaridad, pero bueno vamos bastante bien, hay un descuartelar, unos 60 grados, bueno, 10 nudos de viento aparente, unos 5 nudos de velocidad, bueno esto quizás lo podamos mejorar un poco, vamos a toquitear un poco de trimado de velas. Amigos, ya estamos pasando Cabo Trafalgar, así que estoy como unas 25 millas de tarifa, y bueno, no he mirado la meteo para mañana, pero creo que no, o sea, no está mal en ningún caso, así que mañana entraremos al Mediterráneo. ¡Hala el sol! ¡Venga lo loco! Ahí está, y ahí tenemos tarifa a 26,2 millas, y esta noche pues voy a parar aquí en Barbate, que es el centro neurálgico de las orcas, y aquí además una armadraba, ya sabéis que los atunes rojos los tienen ahí dentro de unas redes, y los acachiporran según los que los van vendiendo, y nada, pues aquí me voy a meter, y por aquí voy a fondear, la entreguita al puerto, pues ahí me quedaré, creo que es un fondo de arena, no es lo más protegido del mundo, pero bueno, tampoco tenemos una mar espantosa. Bueno, hombre, navegar tan pegados a la costa tiene su ventaja, ¿no? La que ha cantilado más chulo, con una torre ahí, como que será antimoro, o no sé si es demasiado moderna, ¿no? Y nada, por ahí delante tenemos Barbate, que no sé muy bien, ese pueblo no es, pero estamos muy cerca, verdaderamente, es que no sé, aquí la perspectiva me tiene un poco engañado, he pasado caños de Meca, mira, si hubiera tenido 20 años menos, me hubiera ido ahí, de parra, dos millas y media, esos son unos casi 5 kilómetros, a Barbate. Bien, amigos, ya estamos fondeados en Barbate, y hemos librado orcas, así que, bueno, no se puede pedir más, tengo ahí un catamarán, esos baratos, ahí al lado, y bueno, pues muy bonito, desde aquí, lo que se ve ahora que ya está anocheciendo, y lo que se veía hace un momento, que era de día, también, he puesto aquí unos farolitos, que se cargan con luz solar, tiene aquí una placa, y se encienden automáticos por la noche, así que, si voy a navegar de noche, pues los tengo que abrir y apagar, y otro tengo aquí, entonces estos, pues se combinan con la luz de fondeo principal, que está ahí arriba, en un palito, para cubrir, pues el 100% del perímetro del barco, en una buena visión, y nada, así que, no sé si hacerme unas salchichas al vino blanco, que tengo por ahí compradas unas longanizas, he comido botín bonito, del que pesqué el otro día, y bueno, en fin, yo creo que una cervecita me he ganado, me he tomado solo una por el camino, y bueno, pues a ver, parece que baja la temperatura, a ver si conseguimos que refresque algo, y se enfría un poquito el barco por dentro, que bueno, he tenido que hacer un trozo de motor, cerca del final, y luego ahora, pues también otra vez, con más el acceso al puerto, o sea, a la zona de fondeo con motor, y claro, pues el motor, obviamente, genera calor, pues a poco calor que hay en el barco, enciendes un motor de 2.500 centímetros cúbicos, la fiesta es un poco jodida, bueno, muy buenas noches amigos, mañana nos vemos. ¿Qué joder? Si aquí se coge tele moro, en la tele, no he querido añadir el picante, a las longanizas, porque joder, con este calor, digo, bueno, vamos a dosificarla, no vaya a ser que no te lo puedas comer, porque calor y picante, joder, es una combinación, ¿no? Ahí las salchichitas, así que, joder, fenomenal, la cerveza en la nevera, estoy a puntito, ¿qué más se puede pedir?